Veo y dice, mamá, y dice, ¿sigues con esa...? Así, hasta así me odiaban. Tú no eres súper bonita, o sea, estándares coreanos no eres bonita. ¡Hola, monis! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a mi canal. Ahorita estoy en mi cama, relajada, aquí. Decidí hacer este video en story time. No he hecho uno de estos en mucho tiempo. Y quería aclarar algunas cosas. Uno de mis videos pasados de mi Q&A preguntaron sobre cómo terminé con mi ex. Y les expliqué un poquito y les dije que iba a ser un story time de él, que ahorita voy a hacer. Muchas personas se confundieron porque pensaron que ese ex del que hablé en mi Q&A era... Bueno, es mi novio, de ahorita. Así que quiero aclarar que el ex que vamos a hablar aquí ahorita en este story time no es mi novio. No acabé con mi novio. Seguimos juntos desde hace tres años. El ex del que hablé en mi video de Q&A y del que voy a hablar hoy es mi ex de mi novio que tenía antes de él, ahorita. Mi ex, el que vamos a hablar, es otro. Y hay que decir que su nombre es Jorge. No quiero decir su nombre real. Tiene nombre en inglés, pero no lo quiero decir. Así que hay que decir que su nombre es Jorge. Y bueno, les quería contar un story time. Mi ex, bueno, no es un story time. Básicamente es nuestra relación, mi relación que tenía con él y por qué acabé con él y pues todo. La razón por la que estoy haciendo esto no es para chismear y decir cosas malas sobre él. Es más para, bueno, van a saber mientras que hablo más sobre la razón por la que acabé con él. Pero bueno, hay que empezar. Bueno, yo y Jorge andamos por un poquito más de dos años. Lo conocí aquí en Corea cuando estuve en la universidad. Teníamos como que 21 años, 22, sí, 21. Antes de haber conocido a Jorge, tenía otro novio que era también de México. Y pues no acabamos bien, hay que decir. Y tenía otros por ahí, por allá, que como que... Me estaba gustando a alguien muchísimo, muchísimo. Y él como que también le gustaba, pero no tanto. Y no quería estar en una relación conmigo. Solo me estaba como usando. Y aunque yo sabía eso, nada más como que lo dejaba. Hasta que un día como que ya, ya no quería, ¿no? Y fue cuando mi amiga me dijo que un tal tipo, un tal chico que se llama Jorge, le gustas mucho y que ha visto tus fotos y que quiere conocerte y que no sé qué, ¿no? Entonces fue de que, bueno, hay que verlo, hay que verlo. Entonces lo vi, justo cuando lo vi, lo primero que dijo fue a sus amigos. En vez de decir, ah, ella es la amiga de mi amiga, no. Le dijo a todos sus amigos, ella es mi novia. Entonces, desde entonces fue de que, what, y fue súper raro, pero X. Así nos conocimos y la verdad, fue un niño súper lindo. Trataba muy bien, le encantaba, le encantaba que era, yo era diferente, que era de México. Y, o sea, cuando tenía 21 años aquí en Corea, solo habían pasado como un año y cacho desde que había llegado desde México. No se veía casi nada de Corea. Así nos conocimos. Entonces, empezamos a andar y después de como un mes, me invitó a ver a su familia entera. Sus padres y su hermana. Ellos fueron, son coreanos, coreanos, coreanos. Él iba a una escuela muy buena, famosa aquí en Corea. Estudiaba muy bien, mucho, tenía mucho dinero, X, ¿no? Pero a mí no me importaba, solo tenía 21 años, no sabía nada de eso, X. Fui a conocer su familia. O sea, me trataron súper bien, me amaban. Eran de que, wow, eres de México, qué cool, ¿no? Hasta como estaba viviendo sola, me mandaban comida para que coma, como no sabía cocinar ni nada. Y así pasaron meses y meses de que me trataban súper bien. Luego, cuando cumplimos ya un año, un año y medio, ya como que él empezó a decirles a su familia que como que nuestra relación ya está más seria. Como que sus padres cambiaron así. O sea, eran súper buena onda conmigo antes. Y después de eso, como que, la verdad, hasta ahora no sé cómo cambió todo eso. Pero de la nada, hasta me acuerdo que me di cuenta de que me empezaron a odiar. Porque estaba con él, estábamos de cita, estábamos en un café. Veo su celular porque le está mandando mensajes a alguien. Veo y dice, mamá. Y dice, ¿sigues con esa...? No decía, ¿sigues con G? ¿sigues con ella? No, no, no. Y yo así de que, oye, ¿por qué está diciendo? ¿Por qué me llama así? Y ahí de entonces me dice que su mamá me odia, básicamente. Su hermana también me odia. No sé por qué me odia, pero nada más me odia. Y después de eso, antes de que les diga, les quiero explicar algo. Su escuela no era en Seúl. Así que cada semana, cada fin de semana venía a Seúl a verme y a su familia. Porque su familia sí vive aquí. Entonces, un día llega y dice, oye, no tengo ningún lugar donde dormir aquí en Seúl. Porque mis papás me prohibieron. O sea, no le van a dejar entrar a la casa hasta que cortemos. Así, hasta sí me odiaba. Entonces, fueron como tres semanas, cuatro semanas casi que él no entra. No fue a su casa porque no lo dejaban. Luego, un día fuimos a tomar. Y yo le pregunto, oye, ¿por qué me odian tanto? No entiendo porque antes, los primeros meses les gustaban, ¿no? Entonces, me dice que fue cuando me puse súper en shock. Porque me dijo, bueno, es que tú sabes que tú no eres súper bonita. O sea, estándares coreanos no eres bonita, bonita. Y al principio, cuando mis padres te vieron, pensaron que íbamos a cortar rápido. Porque, pues, no eres mi estilo. No eres el estilo de, pues, mi familia. Básicamente eres muy diferente. Ellos pensaban que a mí me gustaban las chicas más delgadas. Pero tú no eres delgada para nada. Eres gorda. Entonces, cuando llegaste y te vieron, pues, nada más fueron buena onda contigo por respeto. Porque pensaban que íbamos a cortar en unos pocos meses. Anyways. O sea, nunca pensaron que íbamos a seguir siendo novios. Y que mi ex siguiera conmigo después de como un año, un año y medio. Ya después de un año, un año y medio, empezaron a darse cuenta de que él, mi ex, había cambiado también. Y de que, pues, alguien que no quería que sea parte de su familia, de su hijo. Y bueno, básicamente no les gustaron cómo me vestía. No les gustaba cómo me veía, mi cara. Siempre hablaban mal sobre mi cuerpo, sobre que era demasiado gorda. Y aparte de eso, también odiaban que era de México. Ahora, creo que ellos tenían una imagen rara sobre México. Tenían estereotipos de México. Y ellos pensaban que su hijo, que era un hijo, su hijo súper especial. Que iba a esta escuela súper buena. Que tenía mucho dinero. Y que todo el tiempo su hijo estaba estudiando bien en Corea. Pero llego yo de México. Y él empieza a tomar más tequila. Empieza a salir más conmigo. Empieza a salir a verme a mis citas más. En vez de estar estudiando. Entonces pensaron que como yo era de México, lo estaba como... No sé, lo estaba... Era mala influencia él, básicamente. Entonces, eso me dijo. Y yo así me quedé de que hasta su papá le dijo a él que no es amor lo que tienen ustedes. Solo quieres estar con ella por otras razones, ¿no? Y cuando escuché eso, o sea, todo el respeto que yo tenía para esa familia fue para abajo. Odió... O sea, no sé. Fue muy difícil para mí entender. Porque solo tenía 21, 22 años. Era pequeña y como que... Para mí era un shock pensar de que una familia entera me odié tanto sin conocerme bien. Y él también en el medio no sabía qué hacer, claro. Pero lo malo de él fue que... Si él había escuchado cosas malas sobre mí de su familia. Yo creo que si yo estuviera en esa posición. Yo no le hubiera dicho esas cosas a mi novia. O sea, él me decía todo muy honestamente hasta un punto de que yo le decía. Oye, ¿por qué me estás diciendo esto? Como que ya. Me duele mucho y no sé. Era demasiado para mí escuchar las cosas que estaban diciendo en su casa, ¿no? Y luego llega y yo le digo. Bueno, ¿sabes qué? Ya no puedo con esto. O sea, ya no puedo. Cada vez que estaba con él, lo llamaban. Le decían que regresara a casa. Que no querían que estara con él. Y yo, ¿saben qué? O sea, fue de que ya. Hay que terminar esto. Ya no quiero estar contigo porque, pues, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos juntos? Yo quiero estar con alguien que también su familia me ame. No es de que me voy a casar contigo para nada. Le dije que terminemos. Acabé con él. Luego llega. Dos semanas después llega. Yo como acabé con él, aunque sí estaba feliz de que terminamos. Estaba muy, muy triste. Entonces, pues, como que no comí mucho. No comí muy bien. Y también me afectó mucho de lo que habían dicho de mi cuerpo. Entonces, no. Dejé de comer por como un mes. Y bajé muchísimo, muchísimo peso. Creo que bajé como 6 kilos. 6 a 7 en un mes. Entonces, después de un mes, llega. Me llama y me dice que me quiere ver para hablar de algo. Muy en serio. Entonces, lo veo. Y lo primero que me dice fue, wow, debería de haber llamado después. Porque te ves muy bien de que había bajado de peso. Entonces, bueno. Lo vi y hablamos un poquito de todo lo que había pasado. Y él me dijo que se sentía muy mal. De todo. Que después de que habíamos terminado. Sus papás y su familia básicamente lo invitaron a cenar afuera. Porque están tan felices de que acabamos. Pero él aún me extrañaba mucho. Entonces, me llamó otra vez. Y me dijo, ¿quieres volver a andar conmigo? Pero esta vez ya no le voy a decir a mis padres que estamos juntos. Y yo pensé y pensé. Y como que no sé. Otra vez. Ya saben. Decidí andar con él otra vez. Entonces, volvimos. Pero esta vez sus padres no sabían. Pero. No sabían. Pero como que medio sí. Porque cada vez que estábamos juntos. O cada vez que yo subía algo en Instagram. Lo llamaban. Para ver que él no estaba conmigo. Así de tanto me odiaban. La verdad no sé por qué. Alguien. Una persona puede odiar a otra persona tanto. Sin haberle conocerlos. No entiendo. No entiendo esa mentalidad. Creo que esa familia fue una familia muy especial aquí en Corea. Porque sus padres habían escogido a alguien en especial para él. Para que se case con esa persona. Habían literalmente planeado su vida entera. Va a ir a esta prepa. A esta universidad. Se va a casar con esta persona. Va a hacer esto cuando crezca. Esto va a ser su trabajo. Aquí va a trabajar. Aquí está su primer coche. O sea. Todo fue planeado para él. Por eso creo que me odiaban tanto. Porque nunca pensaban que a él le iba a gustar a alguien como yo. Alguien que no es así. Para nada. Súper diferente. Opuesto. Súper opuesto a su familia. Tal vez pensaron que yo había cambiado a su hijo. De una manera totalmente diferente. Que no querían. Tenían miedo de que yo iba a hacer una mala influencia a él. Y a que cambiara mucho. Y pues la verdad es que sí vi que había cambiado mucho. En esos dos años que estuve con él. Yo pienso que es de una buena manera. Porque había empezado a aceptar más a otra gente. Había como... No sé. Encontrado un poquito más de libertad en su vida. Ya saben. Y creo que estando con él. Con alguien así. Aprendí mucho sobre mí también. Como soy en una relación también. Como solo tenía 20, 21 años. Creo que fue una experiencia muy buena que tuve. Pero al final. Ya no podía más. Ya estaba harta. Hasta el punto de que. Sentía que ya no lo amaba para nada. Y fue cuando. Pues ya le dije que no quería verlo. No que... Como que ya no. O sea. ¿Por qué? ¿Por qué quería estar con alguien? Que sentía que no me respetaba. Desde el principio. Y yo antes. Cuando estaba con él. Ahorita ya que han pasado como... ¿Qué? ¿Cuatro o cinco años? ¿Cuatro años? Sí. Cuatro años. Ya que ha pasado cuatro años. Yo ahora puedo ver que la persona. Yo. Ji Moon. Yo. De 2013, 2014. Completamente diferente que ahorita. Entonces. Hace cuatro o cinco años. Yo fui una niña aquí en Corea. De México que no tenía confianza. Me odiaba a mí misma. No me respetaba. No me amaba. Para nada. Y por todas esas razones. Creo que mucha gente. Como hombres. Por ejemplo. En relaciones. Me trataban igual. No me respetaban mucho. Como yo no les enseñaba mi propio amor. Y confianza. Ellos tampoco creían en eso en mí. Por eso creo que fue más fácil. Para ellos decirme honestamente. Como por ejemplo. Cuando hablaban sobre mi cuerpo. O mi cara. No sé. Que no era bonita. O que era gorda. Y que no sé qué. Pero les gustaba mi personalidad. Y de que era diferente. O que era cool. Porque era de México. Que hablaba español. En vez de yo decirles algo. Enojarme. Enfrente de ellos. Nada más lo aceptaba. Y decía. Ah sí. Es que. Pues sí. Sí soy gorda. Sí soy fea. Sí. Pero yo lo amo tanto. Que de hecho. Yo tengo suerte. De que él quiera estar conmigo. Así era. Entonces. Literal. No tenía ningún amor para mí misma. No tenía respeto a mí misma. Y por eso creo que andaba con gente así. Que tampoco me respetaban. Ahora que lo pienso. Fue una experiencia muy buena. Porque pues. Aparte de todo lo que sentí. Todo el dolor que sentí con esa relación. Ahora sé. Que cuando estoy con una persona. Por ejemplo. Mi novia ahorita. Ahora sé. Más. De el tipo de amor. Y el tipo de persona que yo merezco. Y la persona que soy ahorita. Entonces. Sí. Esto fue el story time. Que les quería decir. Después de eso. Después de esa relación. La verdad. Sí tuve trauma. De todos lados. O sea. Trauma de mi cuerpo. De mi apariencia. Pero también trauma. De que. Cuando conocí a una nueva persona. Lo primero que le preguntaba. Fue de que. Qué tipo de relación tienes con tu familia. Porque creo que. La relación que tiene uno con su familia. Con sus padres. Dice tanto. 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 De esa persona también. Y también pues. De la vida que van a tener después. Con su propia familia. Que van a hacer. Como que después de eso. Fue de que. Siempre pregunto sobre sus padres. Creo que por eso. Yo quiero conocer. Más. A los padres. Y a la familia. De. Mis amigos. De mi novio. Y como que. Los quiero conocer. En. A un nivel más personal. Pero. No sé si ustedes saben. Pero aquí en Corea. No se conocen. La familia. Tanto. De los novios. Hasta que. La relación. Sea mucho más seria. Sea una relación. Donde hablas más. Sobre. El futuro. Y si te vas a casar. O no. Ya saben. Y no estoy tratando. De generalizar a muchas personas. Pero. A todos los amigos y amigas. Que tengo aquí en Corea. Que conozco. Me han dicho. Que ellos. Como que no tratan. De conocer a los padres. Tanto. Hasta que sepan. Que se van a casar. Pero yo no. A mí me gusta conocerlos. Me gusta saber más. Sobre la familia ahora. Esto fue. Un story time. Muy largo. Sobre mi ex. Espero que les hayan gustado. Mucho. 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 Déjenme los comentarios abajo. Si han tenido una experiencia mala. También. Tengo muchísimos otros. Story times. De exes. De hombres. Si quieren saber más. Podemos hacer. Podemos hacer esto. Como una serie. ¿Vale? Pero sí. Ahorita estoy requete feliz. En mi relación. Con mi novia. Ahorita. Y pues sí. También mándenle mucho amor. A él. Porque él también me ayuda mucho a mi canal. No olviden a darle un like a este video. No olviden a suscribirse a mi canal. Si no lo han hecho. Y los veo muy muy pronto en mi siguiente video. Adiós. Adiós.